En el 2014 se presentaron 14 casos de acoso escolar principalmente en los valles centrales, los cuales fueron concluidos por haberse restituido los derechos de los menores, así lo señaló el coordinador general de Defensorías de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos. En entrevista detalló que se emitió una alerta temprana para advertir al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y demás autoridades educativas de media superior para que iniciaran planes y accionaran para atender estos casos. La Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca nos establece un procedimiento especial para la atención de todas las quejas. Cuando se inicia una queja nosotros le damos un número de expediente, la valoramos y en el momento que uno considere que sí se trata de una acción o una omisión de una autoridad, nosotros formamos formalmente el expediente y solicitamos los informes a la autoridad responsable e iniciamos los procesos de investigación correspondiente. Muchos de estos procesos fueron concluidos por haberse restituido en su caso los derechos de algunos menores, es decir, el equipo de psicología y el equipo jurídico acudió a las escuelas y se trató de restituir los derechos. Entonces hablamos que estas quejas fueron resueltas durante el trámite. En cuanto al 2015 advirtió que se han presentado dos casos de bullying o acoso escolar en donde se ha presentado omisión por parte de las autoridades educativas. Aseguró que desde la Defensoría no se pueden aplicar sanciones, ya que esta dependencia solo lleva el acompañamiento y comprueban estas violaciones, por lo cual las instituciones educativas de autoridades son las responsables de aplicar la sanción no penal, sino moral. Toda acción conlleva una responsabilidad, o sea la persona aunque sea muy pequeña, una acción le puede conllevar una responsabilidad y no precisamente de tipo jurídico, sino puede ser de tipo moral o de otro tipo de sanciones. Entonces consideramos que nosotros lo que tratamos es de restituir derechos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar que una persona que violenta derechos de sus compañeros muy probablemente también fue violentada. Entonces nosotros el tipo de sanciones para nosotros sería la última razón de ser para encauzar una conducta. Más que nada nosotros creo que debemos de atender las conductas de manera profesional, tanto de las personas que son violentadas como de los que violentan estos derechos. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.